Le pido que me acompañen a Juan capítulo 15 Vamos a leer los versículos del 1 al 5 solamente Juan capítulo 15, los versículos del 1 al 5 Dice así la palabra de Dios Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará Para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separado de mí nada podéis hacer Vamos a orar Soberano Dios, Padre Eterno, Padre Amado Señor te damos las gracias en esta mañana Gracias Señor por tu palabra que podemos abrir en este lugar Gracias Señor Porque tú has sido misericordioso Para con cada uno de nosotros Permite Dios que en esta mañana Tu palabra Señor Traspase lo más profundo de nuestros corazones Tu palabra Señor nos hable Y que tu Espíritu Santo Señor Nos permita digerir tu palabra Aplicarla y vivirla Señor todo cuanto vamos a hacer Está en tus manos Incapaz soy Señor de exponer tu palabra Con integridad, con sabiduría Más tú da competencia Más tú da la sabiduría Y en esta hora Señor estamos en tus manos Dirígenos Señor En el nombre de Jesucristo Amén En el día de hoy vamos a iniciar Una serie de predicación Que tiene que ver específicamente con lo que es El fruto del Espíritu Santo Y yo sé que es un tema que de tiempo en tiempo Nosotros como creyentes lo hemos escuchado El fruto del Espíritu Inmediatamente nuestra mente se traslada A Gálatas capítulo 5 verso 22 Donde enumera allí cuáles son O cuál es el fruto Del Espíritu Santo En la medida que nosotros Vemos el desglose de estos temas Vamos a encontrar como El amor La paciencia La benignidad La mansedumbre Como fruto Del Espíritu El fruto del Espíritu Consiste principalmente En estas cualidades Que son propias Del Espíritu Santo Y a medida A medida que vayamos Desarrollando estos temas Hermanos Es importante que nosotros Vayamos mirando Y comparando nuestras vidas En el día de hoy Muchas iglesias Profesan Predicar la palabra de Dios Vivir la palabra de Dios Pero Los resultados Siempre muestran Todo lo contrario Personas que Dicen haber sido nacido de nuevo Sin embargo Los frutos Que se observan En sus vidas No son los frutos O el fruto Del Espíritu Santo Este tema Es de mucha importancia Para nuestra iglesia En el día de hoy Y su importancia Radica En el hecho De que muchas veces Podemos vivir Vidas religiosas Vidas de cumplimiento Pero no Manifestamos El fruto Del Espíritu Santo Podemos mostrar Una careta De piedad Quizás Podemos poner Una careta Quizás De amor De mansedumbre Pero realmente No podemos Dar fruto En conformidad Con el Espíritu Santo Este tema Es de mucha importancia Precisamente Porque a la hora De mirar Nuestras vidas Y ver Cuál es el fruto Que emana De mi ser Yo podré Identificar Si verdaderamente He nacido De nuevo O si simplemente Soy alguien Religioso Que vende Una buena imagen Para el mundo Cuando nosotros Vemos al cristiano En el día de hoy Como vive Hay un abismo Inmenso Entre lo que son Las características Del fruto De la carne Y lo que es El fruto Del Espíritu Santo No hay Ningún tipo De similitud Entre uno Y el otro Y aquí En este pasaje Que Estaremos abordando De manera Introductoria Vamos a ver Algunas cualidades Allí Que el Evangelio De Juan Resalta El capítulo Quince De Juan La palabra De Dios Empieza diciendo Yo soy la vid Verdadera Y mi padre Es El labrador Yo soy la vid Verdadera Cuando hablamos De una vid Es una planta De tronco Que hace Forma de enredadera Que es lo que Produce O donde se produce La uva Esa es más o menos La idea Que tiene Jesús Y que los oyentes En su momento Lo entendían Claramente Cuando le hacía Alusión De que Él es la vid Verdadera Aquí Jesucristo Enfatiza Algo Con relación Yo soy una planta Yo soy algo Plantado Yo soy un árbol En cierta forma Pero Él dice Yo soy la vid Verdadera Esto pone Relieve Entonces De que Pueden haber Muchas formas O características Que traten De imitar Su persona Su vida Pero son falsas Todas las demás Al Jesús Decir Yo soy la vid Verdadera Y mi padre Es el labrador Hay un evento Que encontramos En el antiguo testamento En Isaías Capítulo 5 Vamos a ir allí Brevemente Para ver algo De lo que La palabra De Dios Enseña Hablando allí Una parábola De La viña Isaías Capítulo 5 Los versos Del 1 al 7 Dice Ahora cantaré Por mi amado El cantar De mi amado A su viña Tenía mi alma Mi amado Una viña En una ladera Fértil La había acercado Y depedregado Y plantado De vides Escogidas Había edificado En medio De ella Una torre Y hecho También En ella Un lagar Y esperaba Que diese Uva Y dio Uvas Silvestres Ahora pues Vecinos De Jerusalén Y varones De Judá Juzgad Ahora Entre mí Y mi viña Que más Podía hacer A mi viña Que no haya Hecho En ella Como esperando Yo que diese Uva Ha dado Uvas Silvestre Os Mostraré Pues Ahora Lo que haré Yo a mi viña Le quitaré Su vallado Y será Consumida Aportillaré Su cerca Y será Ahollada Y haré Que quede Desierta No será Podada Ni cavada Ni crecerá Y crecerá El caldo Y los espinos Y aún A las nubes Mandaré Que no derrame Lluvia Sobre ella Ciertamente La viña De Jehová De los ejércitos Es la casa De Israel Y los hombres De Judá Planta Deliciosa Suya Esperaba Juicio Y aquí Vileza Justicia Y aquí Clamor En este pasaje Que acabamos De leer Jesucristo Hace Dios Hablando A través Del profeta Isaías Hace Hace Una comparación Del pueblo De Israel Como Dios Provee Suple Y da Todo lo Necesario Planta Un buen Árbol Con la Intención De que Produzca Según Ha sido Plantado Sin embargo El resultado Es Uva Silvestre Una uva Que es Amarga Que no es Para nada De leitosa Ni se parece Aquello Que fue Plantado Y dice Él tomó Tiempo Él acercó Hizo Hizo Una labor De despedregar Lo que han tenido Que construir En terrenos pedregosos Saben lo que es Quitar piedra Sacar piedra Para poder plantar Adecuar la tierra Buscar Una buena planta Para plantarla Es un trabajo Algo Que Dios Hizo Con su pueblo Israel Esperando Esperando Que cosa Fruto Conforme A lo que Dios Había sembrado Sin embargo El fruto Que surgió De allí Fue un fruto Amargo Y que no se parece A lo que Dios Plantó Lo resultado Entonces Lo que expresa El dueño De la villa Dice Ahora pues Vecinos Jerusalén Y varones De Judá Juzgad Ahondra Entre mí Y mi viña Que más Se podía hacer A mi viña Que yo no haya Hecho En ella Como esperando Yo que diese Uva Ha dado Uvas Silvestres Este mismo Tipo de pregunta No tenemos Que hacer Nosotros Como cristianos Que cosa No ha hecho Dios Para El hombre Que cosa No ha hecho Dios Para que Aquellos Que son Disípulos De él Muestren Fruto Digno De él Que cosa No ha hecho Dios Cuando nosotros Reflexionamos Un poco En la redención De Jesucristo Nosotros Podemos ver Que nosotros Éramos Por naturaleza Que Enemigos De Dios Nosotros No buscábamos A Dios Por nosotros Mismos Nosotros Estábamos De espalda A Dios Todo el tiempo Nuestra Nuestra condición Como dice Efesios Capítulo 2 Era muerto En que En delitos Y pecado Dice Mas Dios Muestra Su amor Para con nosotros En que Siendo aún Pecadores Cristo Murió Por nosotros Cristo Muere Por nosotros Y cuando Muere Resucita Entre los Muertos Y nos da Vida Juntamente Con él Dios Hace una Obra Gloriosa Por el ser Humano Para el ser Humano Para su Gloria Y a la Hora De buscar Fruto O de mostrar Fruto Imagínese Que encuentre Algo como Esto Como el Pueblo De Israel Uvas Silvestres Uvas Amaldas Volvamos a Juan Nosotros Vemos Entonces Que dice Jesucristo Yo soy La vid Verdadera Y mi Padre Es el Labrador Todo Pámpano Que en Mí No lleva Fruto Lo Quitará Y todo Aquel Que lleva Fruto Lo Limpiará Para que Lleve Más Fruto Algo que Nosotros Tenemos que Visualizar En esto Es lo Siguiente Cuando Cristo Muere Por nosotros Nosotros Somos Su Justicia Su Piedad Su Misericordia Su Características Naturales De Son Depositadas En aquella Persona Que recibe El Espíritu Santo Eres Salvo Dice Efesios 1 14 Fuiste Sellado Con el Espíritu Santo De la Promesa Que es Que la Garantía Y aquí Jesús Está Enseñando Y dice Todo Pámpano Que en mí No lleva Fruto Lo quitará Y todo Aquel Que lleva Fruto Lo limpiará Para que Lleve Más Fruto Ya Ya vosotros Estáis Limpios Por la Palabra Que Os He Hablado El Instrumento Que Dios Utiliza Para Limpiar A sus Ramas Aquellos Que son Miembros De la Familia De la Fe No es Otra Que la Palabra De Dios Y esto Echa A un Lado Cualquier Tipo De Jactancia Que pueda Surgir De nuestros Corazones Solamente Hay una Manera De limpiar Nuestras Vidas Y es Con la Palabra De Dios No son Las experiencias Las que van A ser Posible Que nosotros Seamos Limpios Tampoco Serán Las Situaciones La Que Determinen Si me Limpio O No Si El Versículo Cuatro Permaneced En Mí Y Yo En Vosotros Como El Pámparo No Puede Llevar Fruto Por Si Mismo Si No Permanece En La Vi Así Tampoco Vosotros Si No Permanecéis En Mí La Única Manera De Nosotros Llevar Fruto Es Estando Sometido Unido Entretejido Con Jesucristo Dice El Que En Mí Permanece Será El Que En Mí No Permanece Será Echado Fuera Como Pámpano Y Se Secará Y Lo Recojará Y Lo Echará En El Fuego Y Arde Si Permanecéis En Mí Y Mi Palabra Permanece En Vosotros Pedid Todo Lo Que Queréis Y Os Será Hecho Característica De Lo Que Permanece En Jesucristo Vamos A Gálata Capítulo 5 Dice La Palabra De Dios Digo Pues El Versículo 16 Gálata Capítulo 5 Digo Pues Andate En El Espíritu Y No Satisfagáis Los Deseos De La Carne Porque El Deseo De La Carne Es Contra El Espíritu Y El Del Espíritu Es Contra La Carne Y Esto Se Oponen Entre Si Para Que No Hagáis Lo Que Quisieres Pero Si Sois Guiado Por El Espíritu No Estáis Bajo La Ley Y Manifiestas Son Las Obras De La Carne Que Son Adulterio Fornicación Inmundicia Las 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 Idolatría Hechicería Enemistades Pleito Celos Ira Contienda Disensiones Herejías Envidia Homicidios Borrachera Orgía Y Cosas Semejantes A Esta Acerca De Las Cuales Os Amonesto Como Ya Os He Dicho Antes Que Lo Que Practican Tales Cosa No Heredarán El Reino De Dios Aquí Hay Una Lista Que Evidentemente Podemos Identificar Sin Mucha Dificultad De La Obra Que Son De La Carne Dice Que La Obra De La Carne Se Opone A Que A La Obra Del Espíritu O Permanece Uno O Permanece Lo Otro No Hay Forma De Permanecer En La Sobra De La Carne No Hay Forma De Estar En Comunión Con Dios Cultivando La Sobra De La Carne Hay Algo Importante Que Como Cristianos Debemos Entender Creer Y Vivir Nuestra Nuestra Vida Consiste Principalmente En lo Que Dice El Versículo 24 Del Capítulo 5 Pero Los Que Son De Cristo Han Crucificado La Carne Con Sus Pasiones Y Deseos Los Que Son De Cristo Han Crucificado La Carne Hermanos Esto Es una Evaluación Seria Que Debemos Hacernos Siempre Que Corazón Tengo Yo Cual La Naturaleza Que Existe En Mi En Verdad Estoy Yo Sacrificando La Carne A Diario O El Único Sacrificio Que Recibe Mi Carne Es Venir A Este Lugar El Domingo El Único Sacrificio Que Recibe Mi Carne Es Cuando Vengo A La Oración O Cuando Vengo Al Estudio Del Día Marte Es De Eso De Eso Trata La Naturaleza Del Cristiano En Eso Consiste En Crucificar Mi Carne Única Y Exclusivamente El Día Domingo Para Sentarme Escuchar La Predicación De La Palabra De Dios O Cuando Tengo Que Ofrendar Digo Wow No Tengo Pero Déjame Dar Señor Es Es La Manera Que Yo Tengo De Manifestar Que Estoy Crucificando Mi Carne O Déjame Ir A La Iglesia Para Para Que No Digan Después Evidentemente No 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 Lo Es La Vida Del Cristiano Consiste Precisamente En Un Continuo Una Continua Lucha No Perfecta De Nuestra Parte Pero Si Continua Inmediatamente Nosotros Hemos Injertado En la Familia De Cristo Tenemos Un Enemigo Con El Cuál Debemos Contender Diariamente El Crecimiento Del Cristiano Depende Precisamente De La Unidad Con Cristo Si Nosotros Estamos Con Cristo Hay Cosas En Nosotros Que Diariamente Deben Estar Muriendo Diariamente Y aquí Habla De Este Listado Que Dice Que Manifiestas Son Las Obras De La Carne Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicería Y Empieza Una Lista Bastante Interesante Allí Lo Malo De Eso Hermano Es Que Cuando Nosotros Escuchamos Esa Lista Muchas Veces Nos Vemos A Nosotros Exentos De Todas Esas Cosas El El día El día de ayer La predicación Era Precisamente De Fue De Mucha Bendición El tema De Los Jóvenes Magic De 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 ¿Cómo debemos dejarnos del pecado? ¿Cómo debemos nosotros tener aborrecimiento total por ese viejo hombre, ese mal que existe, que es el pecado? ¿Y cómo se hace importante que diariamente nosotros estemos actuando en contra de él? ¿Qué? Sin embargo, al día de hoy, el pecado llega a ser tan común y normal que ni nos molesta. Decir mentira para muchos es simple. Tener envidia para otros también es simple. Para otros decir yo te amo y negar con sus hechos es simple también. Dice, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Una lista bastante interesante. Sin embargo, muchas veces nos vemos como alguien que es inmune a todo eso. La piedad. Nosotros entonces vemos lo que dice la Palabra de Dios que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tal esposa, no hay ley. Yo pregunto hermano, nosotros somos más amorosos hoy que el día que creímos en Cristo. ¿Usted ama más? ¿Usted tiene gozo en su corazón? ¿Usted ha sido perfeccionado en la paciencia? ¿Usted es alguien que la persona puede decir que es benigno o bondadoso? ¿Usted se caracteriza por ser alguien de fe? ¿Es conocido en el barrio como alguien manso? ¿Una persona con un carácter que tiene templanza? ¿Son esas las características nuestras? ¿Son esas las características nuestras? Pero, inmediatamente pensaba algo así, me llevó a la mente también el pasaje de Corintios. De Pablo decía, no, yo planteé a Apolo Regó, pero el crecimiento es Dios que lo da. El fruto tiene que ir estrechamente con la realidad de lo que dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo, los que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, tienen una característica única. Crucifican a diario su carne y sus deseos. Dice el versículo 25. Yo sé que es de mucha importancia en el día de hoy hablar del amor. Y eso lo vamos a definir cada uno de esos, del fruto del Espíritu Santo. Pero es importante hermano, más que nada nosotros ver cuál es la naturaleza que existe en nosotros. ¿Qué es lo que 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 es innegable. Una de las características por las cuales los discípulos eran identificados era precisamente por la característica que tenían de Cristo mientras iban predicando. No había allí duda, no existía ningún tipo de variación, se observaba que eran de Cristo. En el día de hoy, cuando nosotros miramos nuestra sociedad, ¿se resalta el fruto del Espíritu? ¿De qué manera lo manifestamos? Muchos podemos estar engañados, quizás, diciendo, no, yo soy cristiano. Pero ninguna de las características de Cristo la ha tenido nunca. Es imposible que sea cristiano. No hay amor, no hay gozo, no hay paciencia. Todo lo que existe es un solo esfuerzo de aparentar lo que no es. Por eso en la enseñanza de Jesucristo decía que separados de mí, nada podemos hacer. Por más que nos esforcemos de tratar de imitar a Jesucristo, no vamos a poder. La piedad que profesemos solo va a ser apariencia de piedad. El amor que expresamos solamente será apariencia de amor. El gozo que decimos tener de la salvación será solamente apariencia. Estas palabras, entonces, que encontramos en este capítulo 5, deben de ser meditadas por cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Estoy yo andando en el Espíritu? ¿O yo sigo satisfaciendo los deseos de la carne? Los que son guiados por el Espíritu, obran conforme al Espíritu. Una de las promesas que Cristo Dios dio a sus discípulos dijo, no lo voy a dejar solo, le voy a dar al Consolador. El Consolador va a hacer lo mismo que hacía Cristo cuando estaba en su ministerio. Lo guardaba, lo cuidaba, lo guiaba, le enseñaba, le instruía. La diferencia es que ahora está en nosotros. Y no me queda realmente en la cabeza pensar que teniendo el Espíritu Santo yo no soy capaz yo no soy capaz de amar, yo no soy capaz de poner un estoo al odio, yo no soy capaz de dar fruto que exalten y glorifiquen el nombre de Dios. Vamos a Mateo capítulo 15 nuevamente. A Juan, perdón. Dice el versículo 5. Dice el versículo 7. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí Jesucristo tiene un claro interés. Él dice, así como yo estoy unido con el Padre, llevo fruto. Así también usted unido conmigo, deben de dar fruto. No hay forma de que alguien esté unido con Jesucristo y no lleve fruto. No existe esa forma. No existe. El énfasis constantemente es un sentido de pertenencia. Yo en el Padre, ustedes en mí. Yo en el Padre, ustedes en mí. De esa manera podemos llevar fruto. Pero es necesario que crucifiquemos la carne y los deseos en la cruz. En la cruz. ¿Cuál es el fruto que emana de ti? ¿Ese fruto solamente se ve en la iglesia? ¿O es un fruto evidente que todo el mundo puede testificar? ¿Es algo que las personas identifican y dicen, mira, se parece al ejemplo de Cristo? ¿O no se parece? Esa mansedumbre que caracterizó a Jesucristo, se muestra en nosotros, aun cuando tenemos el derecho, esas palabras que dicen, si te dan en una mejilla, ponle la otra. ¿Es así en verdad en nuestras vidas? Al que te pide, dale. ¿Se muestra en nosotros? ¿Existe en nosotros esa humildad de servir a los demás que hubo en Cristo Jesús? ¿O buscamos realmente ser servido? examinarnos a nosotros mismos a la luz de lo que enseña la Palabra de Dios es importante para poder ver si estamos alimentando al Espíritu o si estamos alimentando a la carne. Nuestra vida como cristianos reflejan con quien estamos unidos. nosotros no somos cristianos porque venimos a este lugar. Nosotros somos cristianos por el sacrificio que hizo Jesucristo en la Cruz del Calvario. y es su naturaleza lo que nosotros debemos mostrarle al mundo. Cuando esto es una realidad en nuestra vida entonces existe amor existe gozo existe bondad que pueda emanar de nuestros corazones. no es necesario andar con una careta por la vida donde cuando cierro la puerta de mi casa me transformo y digo cuidado y todo el mundo atemorizado. Hoy él no está en su día está tranquilo no te muevas oh pero él no es cristiano sí pero hoy él está hermanos diariamente debemos estar crucificando los deseos de la carne diariamente tenemos que crucificarlo no vamos a crecer como cristianos no vamos a no va a emanar de nuestro ser el fruto del Espíritu Santo mientras siga manifestándose la obra de la carne en nuestras vidas mientras hayga envidia divisiones mientras hayga rencor en nuestros corazones mientras busquemos la gloria de los hombres no va a reinar el Espíritu en nosotros es necesario crucificarlo en la cruz por propósito a diario entonces tenemos que buscar crecer como cristianos que estas características que este fruto del Espíritu Santo abunde en nosotros y como lo puedo hacer como yo puedo dar fruto de que manera lo logro debo yo encerrarme a sola para de esa manera entonces cultivar el fruto del Espíritu Santo debo yo alejarme de la civilización un tiempo y cuando venga de allá vengo lleno del Espíritu Santo no esos no son los métodos eso no es el medio recordemos la viña que Dios plantó que Dios no ha hecho para que nosotros llevemos fruto Dios Dios nos regala la salvación Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad Dios nos dio el ejemplo de su Hijo Jesucristo para que mirándolo a él nosotros andemos como el anduvo que más puede hacer Dios para que nosotros emanemos el fruto del Espíritu Santo que más puede hacer una decisión que debes tomar si estás en Cristo es crucificar a la carne con sus deseos solo de esta manera el fruto del Espíritu Santo será una realidad en nuestras vidas hoy estamos aquí hoy podemos empezar hoy podemos ser diferentes hoy podemos decirle un esto a la carne y empezar a vivir según el Espíritu hoy podemos dejar atrás los pleitos las divisiones hoy podemos dejar la insensibilidad a mi prójimo y hoy podemos empezar a amar pero es necesario que crucifiquemos a la carne y sus deseos algo para finalizar no hay vida en abundancia para lo que viven según la carne dice hablando allí todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y más adelante dice que lo que es quitado es lanzado al fuego o das fruto según el Espíritu o los resultados serán el fuego que estamos cultivando ya Dios lo dio todo realmente el trabajo nuestro como cristiano es precisamente buscar andar en el Espíritu no satisfaciendo los deseos de la carne ya que esto se oponen entre sí la carne y el Espíritu quiera el Señor que nosotros tengamos la oportunidad a diario de poder discernir a quién estoy alimentando con estas acciones si cuando vienen a mí a murmurar y yo murmuro también o escucho sería bueno que yo me pregunte a quién yo estoy alimentando con esta acción en verdad me estoy pareciendo más a Cristo cuando alguien viene a contarme algo de otra persona o yo voy a contarle a otra persona la pregunta sería a quién me estoy pareciendo a Jesucristo actuaría así Jesucristo es una pregunta que nos va a ayudar a ver los frutos que de nuestro interior están saliendo así que hermano reflexionemos sobre esto y yo sé que la palabra de Dios no es la que nos limpia yo sé que la limpieza que hace la palabra de Dios en nuestra vida no siempre es la más agradable pero yo sé que es lo que justamente necesitamos para poder